Bienvenidos a mi canal JackinJuanBlog. En esta ocasión estaremos haciendo una deliciosa limonada con limones verdes y limones amarillos. Acá los tenemos ya cortaditos, con estos estaremos adornando y también cortamos limón verde para adornar. Pero la limonada lo haremos de estos dos colores de limón y también lo vamos a adornar con unas raspberry, riquísimas. Si no le gusta la puede omitir. Me encanta cambiarle esta parte, la que tenga más pequeña, para que quede exactamente adentro del limón y no se lleve parte de la cáscara para que su limonada no le quede amarga. Ahora también vamos a exprimir el limón verde. Así queda siempre, pero tampoco se está llevando la cáscara. Miren, asegúrense que sea el pequeñito. Vamos a integrar el agua. Porque este, mi extractor de jugo, tiene dos. Este es para naranja o toronja y el pequeñito creo que es para limón. Así que estaré utilizando este. Estaremos integrando el jugo de limón. Integraremos azúcar al gusto. Integraremos una pizca de sal. Vamos a revolver bien para que se mezcle el azúcar y se pueda deshacer. Estas aguas frescas quedan riquísimas, corazones. A toda la familia le van a encantar. Cuando hace calorcito, hágase su agüita fresca. Así usted tiene control del azúcar que usted va a tomar y su familia. Le vamos a integrar hielo. Para adornar, le pondremos una raspberry. Esta es opcional o lo puede adornar con fresas. Haremos el limón verde y el limón amarillo. Miren, corazones bellos. Esta agua fresca o limonada ya está, corazones. La raspberry se fue hasta el fondo, pero aquí la puede apreciar. Miren qué riquísimo. Adórnelas así. Sus invitados quedarán impresionados y les encantará. Y le darán ganas de tomar esta deliciosa agua fresca. Ya está lista para servirse. Muchísimas gracias, corazón bello, por ver mi video. Se lo agradezco mucho. Les deseo muchas bendiciones. Dios me lo bendiga. Los miramos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!